Tú sabes quién ¿Llegó? Amarre ahora Es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Quererle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así, sin él Y silenciosamente Levantaré 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 mi vuelo Para volver jamás Ay corazón Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me duermes tanto? ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Recuérdame Ay corazón Ay corazón Me hiciste tanto daño Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Recuérdame Tu hará Tu flor Inventa algo Como la de que él Tú me doy No sé olvidar Yo no sé olvidar Tú me doy Tú me doy